Y este año empezó a jugar con Starbike La verdad es que es una marca muy buena La mejor cola que he estado hasta ahora Y nada, aquí jugando el Mundial Con la selección española y con el Open Con mi hermano Es mi primer Mundial Y la verdad es que es una bonita experiencia Porque juegas el Open con tu hermano Y los compañeros de la selección te vienen a animar Pero el de por naciones es el mejor Porque estamos todos en una misma pista Animando, invitando mensajes de apoyo Y es muy bonito hacer eso Hay muy buen rollo entre todos Y encima al compartir la misma marca Si nos estamos todo el día juntos Y es bastante agradable estar con ellos Lo bueno es que como estás todo el día con él Ya sabes lo que va a hacer en cada momento Cómo va a jugar Y al final eso ya ha acabado cansando Y como tienes tanta confianza Algún reproche le echas Sus 14 Este año es nuestro primer Mundial Y intentar coger experiencia Ahora jugamos cuartos Con llegar a la final Intentar hacer buen resultado en la final Nos conformamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!